Dios los bendiga. Quiero hablar de un tema que Juan, el apóstol amado de Cristo, tiene muchas veces en sus pasajes y me habla a mí de que debe de haber algo en su corazón, debe de haber habido algo en el corazón de ese varón llamado Juan. Y voy a tratar hoy de enseñar un poco diferente que lo normal a algunos. En cuanto a los pasajes que el Señor pone delante de nosotros, Juan nos va a enseñar algo poderosísimo, pero pero nos va a enseñar eso basado en algo que yo creo que también era algo que Dios estaba luchando con él. Y voy a ir un poco más despacio de lo normal, pero pero quisiera que prestaran atención y quiero hablarles de un tipo de confusión física o confusión espiritual o confusión emocional que existe en medio del pueblo de Dios. Y también de los que lidian con Cristo, aunque no sean cristianos y Juan va a hablarnos de ese tema varias veces. Oigan esto en Juan dos y el versículo veinte Juan dos veinte. Dijeron luego los judíos, hablando de los que no creían en Jesús todavía en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Era una palabra de incredulidad. Pero oremos padre en el nombre de Jesús te pido que reveles, que redargullas, que transformes a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. En cuarenta y seis años fue edificado este templo. Había una confusión en los judíos. Cristo dijo destruir de este templo y en tres días lo levantaré. Y ellos que eran hombres carnales, algunos de ellos se van a convertir en el futuro, pero hombres carnales inmediatamente oyen la palabra templo y lo identifican con ese templo. Y tienen una confusión en que están aplicando una ley espiritual, hablando de la resurrección de Cristo, a una cuestión física, hablando del templo. El señor estaba diciendo vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo y lo que está diciendo destruir este templo. Estaba hablando de sí mismo, pero en su confusión. El mundano quiere aplicar leyes espirituales y principios espirituales a aquello que es físico y quiere demostrar. No es posible que si cuarenta y seis años construimos este templo, como que tú lo vas a construir en tres días. Es más, lo que Cristo le estaba diciendo era aún más imposible que cuarenta y seis años. Es que nadie nunca había derrotado la muerte, pero Cristo Jesús acabó no solamente con esa confusión, pero acabó con la muerte y con su poder. De tal manera que el apóstol Pablo más tarde va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la Biblia nos declara que Cristo resucitó al tercer día y esa era la confusión de esa gente. Cristo estaba hablando de enfrentar la tumba, la muerte y la cruz. Ellos estaban pensando que él estaba hablando de un templo físico. No te confundas, varón, mujer, en creer que tu vida tiene solamente un nivel físico. Tiene también un nivel espiritual y cuando aplicas algo espiritual y lo quieres encajar en algo físico de lo que nos está hablando, te confundes. Y hay confusión en tu vida y ves en posibilidades donde Cristo está hablando de posibilidades. Juan 3.4, oigan a Juan 3.4, el mismo apóstol en el siguiente capítulo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oiganlo de nuevo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué es lo que está diciendo? Nicodemo, un maestro de la ley que está, últimamente se convierte al cristianismo. Nicodemo está confundido y es a él al que se le dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Es a él. Pero en este momento está demostrando su confusión. De nuevo, Cristo está diciendo que debe de nacer de nuevo y él no entiende ese concepto, el concepto del nacimiento espiritual. Nosotros lo entendemos. Él no lo entendía y dijo, no le agarro. ¿Cómo va a un hombre grande como yo meterse de nuevo en el vientre de su madre? Es imposible y el mismo error de los judíos ahora lo tiene un maestro de la ley porque no importa que tan inteligente seas o tan educado seas, si no estás metido en el entendimiento espiritual del Señor, las cosas te van a confundir. Y lo que era más precioso que era el nacimiento nuevo, o sea, cuando Cristo te regenera y te escribe tu nombre en el libro de la vida, o sea, a él le fue confusión absoluta porque no entendía las cosas que Dios le estaba diciendo. No apliques entonces aquello y aplícalo correctamente. Él no estaba hablando de un renacimiento humano, una reencarnación. Estaba hablando de nacer de nuevo en el espíritu. Aplícalo y entiéndelo para que no vivas una vida confundida. En Juan capítulo 4, versículo 15, Juan 4, 15. Ahora vamos a encontrarnos con otro, con otro, en el siguiente capítulo, el mismo apóstol. Ya nos enseñó dos confusiones, la confusión del ser nacido de nuevo, la confusión de la resurrección para con la gente. Oigan el capítulo, el siguiente capítulo, capítulo 4, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, Cristo le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua nunca más tendrá sed. Y ella lo que oye es, wow, o sea, nunca voy a tener que regresar aquí a este pozo. Y lo baja al nivel físico y dice, pues dame de esa agua para que no tenga que venir aquí a sacarla. No entiende que él está hablando de una fuente espiritual. Le está diciendo, si sigues bebiendo de las aguas humanas y sigues buscando amor donde no lo quieren dar, vas a tener siempre sed. Pero bebe de esta agua. Estaba hablando de la fuente de agua viva de sí mismo. Y de nuevo, ven ahora un modelo, un pattern, una forma. Están viendo cómo la gente se confunde. Cristo hablando de algo espiritual con la samaritana. Cristo hablando de algo espiritual con los judíos. Cristo hablando de algo espiritual con Nicodemo. Y ellos aplicándolo a, ok, no vengo al pozo de nuevo. Oh, ok, no se puede porque 46 años nos tomó hacer esto. No se puede que tú nos digas esas cosas. Porque obviamente no puedo entrar en el vientre de mi madre de nuevo. La gran batalla del ser humano es aplicar los principios espirituales a las cosas que Dios quiere que le aplique. Y no a las cosas que él piensa y se confunde porque no sabe de lo que Dios le está hablando. Gracias a Dios, Nicodemo y la mujer samaritana tomaron ese siguiente paso. La mayoría de los judíos no la tomaron en ese tiempo. El mismo capítulo, versículo 33, 4, 33 de Juan. Juan de nuevo. Entonces los discípulos decían unos a otros. ¿Le habría traído alguien de comer? Ahora son los discípulos. Él estaba hablando de el pan del cielo, el pan de vida, de comer de la voluntad de Dios. Estaba hablándoles de eso. Y ellos comenzaron a pensar a alguien le trajo algún pedazo de pan y una tortilla. A alguien le trajo algún queso. Y de eso está hablando y está enojado con nosotros. Y se confundieron totalmente. Y él tiene que enseñarles que hay confusión. Ahora ven a Juan representado aquí. Porque Juan era uno de esos discípulos que se había confundido. Pensando que Cristo los estaba regañando acerca de comer pan. No entendiendo que él estaba hablando del pan del cielo. Aplica entonces ahora con los discípulos. Que aún los que están más cerca de él a veces se confunden. Y no saben de lo que él está hablando en las cuestiones espirituales. El capítulo 6, el versículo 52 de Juan. De nuevo. Juan 6, 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Diciendo, ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? Ahora es un problema con la santa cena. Él les dice, el que beba de esta sangre. El que no beba de esta sangre. Y coma de esta carne. No sino de mí. Y se confunden todo. Este nos está diciendo que seamos caníbales. Que nos comamos a él. Y nos tomemos su sangre como vampiros. Está loco. Y no se no entienden de nuevo. Los que lo están oyendo. Que él está hablando de una cosa tan poderosa. Como es la sangre del cordero. No es que te estés tomando su sangre físicamente. Sino que estás recibiendo a Cristo. Y aquello que quita el pecado del mundo. Su sangre derramada en la cruz. Y comiendo su carne. Que estás comiendo del verbo de Dios. Estás comiendo de aquel alimento sólido. Del maná del cielo. De su palabra. De las cosas que él es. Y ellos se confunden. De nuevo. Capítulo 8. Versículo 23. De Juan. Ya vieron que Juan nos está hablando de las confusiones. 8. 23. Y les dijo. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y la gran confusión que ellos tuvieron. Y dijeron. ¿Quién es este para decirnos esto? Aquí están sus hermanos. Aquí está su mamá. ¿Y cómo es que este se va a hacer? En otra escritura dice. ¿Cómo se va a hacer este más viejo que Abraham? Si él apenas nació el otro día. Seaban confundidos. Porque cuando él les dice. Vosotros. Soy de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Él está diciendo. Yo sí vine aquí a nacer. Y a morir en la cruz por ustedes. Pero yo soy Dios. Antes de que fuera este mundo. Yo he sido. Yo soy eterno. Él mismo ayer, hoy y por los siglos. Y se confunden en la aplicación humana. En Juan 8.33. El último que les voy a dar. Le dice. Le respondieron. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Que seréis libres. Es interesante. Dice. Somos hijos de Abraham. No hemos sido esclavos de nadie. Primero. Era mentira lo que estaban diciendo. Habían sido esclavos de los egipcios. Y habían sido esclavos de otras gentes. Y luego leemos eso. Pero digamos que están haciendo un argumento. Pero están haciendo un argumento humano. Dice. Somos linaje de Abraham. ¿Cómo es? ¿Cómo es que somos esclavos? ¿Cómo dices que seréis libres? Él les estaba diciendo. No les estoy hablando de esclavidad. Esclavitud física. Les estoy hablando de esclavitud espiritual. Aunque tengan un linaje. Aunque vayan a la iglesia. Aunque estén en una dominación. Aunque sean pastores o misioneros. Si están subyugados al pecado. El pecado los está esclavizando. Satanás y este mundo los está esclavizando. ¿Vieron? La confusión. Una gran confusión. Y nos habla entonces de grandes confusiones. En medio del pueblo de Dios. Ese es un tema de Juan. Y es un tema del Espíritu Santo en Juan. La confusión. Primera. En cuanto al templo. La confusión segunda. En cuanto al nacimiento de nuevo. La confusión tercera. La mujer samaritana y el agua. La confusión cuarta. Que los discípulos le habían decidido. ¿Quién te dio de comer? ¿Dónde está el pan? La confusión. La confusión quinta o sexta. Dice. En cuanto a los judíos. ¿Cómo puede estar los dos de comer tu propia carne? La santa cena. El siguiente confusión. Ustedes son de abajo. Les está hablando de que él es celestial. La siguiente confusión. Y la última de la que les quiero hablar. Es que. Aunque hay gente que es esclava. No se cree a sí mismo esclavo. Aunque esté esclavizado. Y lo malentiende. Porque interpreta su situación física. En todas ellas. Hay un aprendizaje profundo. Y es esto. Que tienes que tener discernimiento. Para poder poner enfrente de Dios. Lo que Dios está preguntándote. Tienes que entender espiritualmente lo que él te da. Cuando oyes un pasaje bíblico expuesto en las escrituras. En un sermón. Aprende dónde aplicar eso. Si es algo que se aplica físicamente. Algo que se aplica emocionalmente. Algo que se aplica a tu alma. Algo que se aplica a tu espíritu. Algo que se aplica a todo. Porque cuando te confundes. Hay un problema. Y hay gente que se estancó en esas confusiones. Y nunca pudieron salir de ahí. Hay gente que se confunde espiritualmente. Con algún pasaje. Y se mete en una falsa religión. Hay gente que se confunde. Y gastan sus vidas en lugares. Donde no deben de estar. Espiritual o físicamente. Hay veces que Dios. Te da una idea. Y tú piensas. Ok. Esta es la idea. Les puedo dar un solo ejemplo. Y ahí me detengo. El Señor dice. No te juntes en yugo desigual. Con los infieles. Y comienza la escritura. A darte una pauta. Acerca de cómo hacerlo. El cristiano entiende inmediatamente. Ok. Me tengo que casar con un cristiano. Y eso es cierto. Esto es cierto. Es de Dios. Seguro que sí. Pero hay una mala interpretación en esto. Y la he visto muchas veces. Que creen que si me caso con un cristiano. Estoy haciendo la voluntad de Dios. No. Lo que Dios está diciendo. No te cases con uno que está fuera del reino. Porque no ven las cosas de la misma manera. Pero no quiere decir que con cualquier cristiano. Te puedes casar. Porque hay gente. Que Dios no ha puesto en tu camino. Para eso. Hay personas. Que no están ahí. Para que Dios te los ponga como pareja. No quiere decir. Cásate con cualquier cristiano. Está diciendo. Entonces. La confusión en ese pasaje. Te puede llevar. A tomar a una persona. Y aceptar a una persona. Como pareja de por vida. Y no ver. Que Dios no te mandó a esa persona. Y hay una confusión. Esas confusiones. Traen cosas trágicas. De por vida. Si ya te casaste. Ni escuches este pasaje. Porque no es para ti. Pero para aquellos que no se han casado. Esta es la batalla. Que tienes que enfrentar. Y eso es una. En cuanto a las confusiones. Una tras otra. Tras otra. Vas a encontrar a la samaritana. Confundida. Y Dios tuvo que sacarla. De esa confusión. Para que ella pudiera encontrar. Al Mesías. A Nicodemos. Tuvo que sacarlo de ese lugar. Para que pudiera participar. En la muerte. No es accidente. Que él participa. En enterrar a Jesús. Nicodemos. A los judíos. Que tuvieron. Que pudieran creer. Los tuvo que sacar. De la idea. De pensar en el templo físico. Pensar. A pensar en el templo espiritual. A los que andaban buscando. Un pan. Nada más. De aquí de la tierra. Cristo les tuvo que enseñar. Lo que era. Su sangre. Y su carne. Y vez tras vez. Sacarlo. Dios no es el autor de confusión. Crece en tu conocimiento de la Biblia. Crece en tu conocimiento del Señor. Y permita que el Espíritu. No te deje confundirte. Cuando sientas. Que estás aplicando las cosas mal. Métete con el Señor. Y Juan. Este Juan. Te dio aquí. Ocho. Versículos. Donde él te dice. Yo. Vi la confusión. De los seres humanos. Y sé. Lo que es estar confundido. Yo mismo. Porque aún yo mismo. Me confundí. En algunas cosas. Y no las entendí. Y el Señor. Tuvo. Que enseñarme. Lo que yo tenía que saber. Hay otros pasajes. Que hablan de esto. Pero Juan. Es el que habla más. De estas cosas. Dios les bendiga. Pero Juan. Dyba.